¡Suscríbete al canal! Cuatro. Sale muerto. Cuatro. 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 Third pair. Final pair. Where do you call Mr. V? Cuatro. No Bars. Practice. All right, final pair on your car. Pull. I think it was something else. Pull. 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 Not too much. Pull. 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 Off pair. There you go. Final pair. Final pair. Final pair. Final pair. Final pair. Right ahead. Pull. ¡Hole! ¡Hole! ¡There ya go! ¡Hole! 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 ¡Pull! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.